Y bueno, le quiero compartir estas fotografías a todo el público. Ella es Claudia González, la coqueta. Mira nomás, el Photoshop, amigo, Photoshop se le llama eso. Ahí está donde lloran, está el muerto. Pero bueno, ya la puede encontrar en todos los lugares, ¿verdad? Magazine El Bazar, de veras que les agradezco con todo mi corazón porque se portaron divinos. Qué grandota. Me hicieron una entrevista espectacular. No seas pelado. Qué grandota ya. Respeta mis ganas. Ya no es una niña. Oye, y el fotógrafo, ¿sabes qué espectacular también? De veras, muchas gracias a El Bazar Magazine que se tomaron el tiempo. Que yo no soy nadie, amigo. Con esas notas nos gusta. Señores, y para todos aquellos que ya están cansados de que les digan aseguranza 2x1, 14 al mes y hasta 13 al mes y no le cumplen. Ya no pierdan más su tiempo. Strong Tie Insurance sí es tu aseguranza de confianza que ha estado en tu vecindario por más de 15 años. Ustedes ya lo han visto. Es el del gorila con poderosos beneficios. Si tú sabes qué es la ley, tener seguro de auto, así que no te arriesgues más. Strong Tie Insurance es la más económica de todas. Si ya te dieron un precio en otra aseguranza, ellos te lo mejoran. Y además, te ofrecen 0% de enganche. Llama y compruébalo al 1-800-914-1. ¡Hombre, chihuahua! Oye, qué bien actúa, ¿no? Además, mi Mario, mira, le van a pegar a mi Mario. El Mario bien puesto. Yo, yo, yo. Oye, la que anda contenta es nuestra compañera, colega, conductor. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cristian Ramos y esto es En Vivo. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Claudia González La Coqueta y nos vamos a la información. Seguramente se habrá dado cuenta que todo lo que ha girado en torno alrededor de Juan Gabriel últimamente, ¡híjole, ha estado muy feo! Pues la cosa sigue y sigue gacha. Mejor vea esto. Y no se lo pierda próximamente en el Nokia. Oye, las bebés se parecen muchísimo a él, ¿verdad? Muy bonitas. Muy bonitas. Bueno, fíjense que hablando de noticias padres, resulta que Javier Ortiz, después de tanto dolor, tiene algo que platicarnos. Pero la chismosa, ¿quién creen que es? ¿Pilar Montenegro? Todos aquellos que están cansados de que les digan aseguranzas 2x1, 14 al mes y hasta 13 al mes y no les cumples, ya no pierdan más su tiempo. Strong Tire Insurance tiene la aseguranza de confianza que estabas esperando y que ha estado en tu vecindario por más de 15 años. Ustedes ya lo han visto, es la del gorila con poderosos beneficios. Tú sabes que es la ley tener seguro de auto, así que no te arriesgues más. Strong Tire Insurance es la más económica de todas. Si ya te dieron un precio en otra aseguranza, ellos te la mejoran. Y además, tu presencia 0% de enganche, llama, compruébalo, 1-800-9-CAT. Y además, ¿qué más? Al instante te van a dar un comprobante. Empieza a ahorrar, marca ya al 1-800-914-5050, 1-800-914-5050, Strong Tire Insurance. Están esperando 1-800-914-5050. Y ahora vámonos del otro lado del estudio con Cristian porque, híjole, tenemos un invitadazo.